Se hacen llamar las guerreras. ¡Vámonos, guerreras! Y con este grito de combate, salen a los barrios más pobres de Ciudad Juárez a repartir comida y medicinas. Su arma son estas motocicletas rosadas que rugen cada domingo desafiando a las pandillas de narcotraficantes en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Estas 10 mujeres trabajadoras ofrecen voluntariamente su tiempo para ayudar a quienes no tienen acceso al bienestar social. Entre semana trabajamos, tenemos nuestro hogar también, atendemos a los hijos. Y el domingo nos preparamos para este tipo de labor. Nos juntamos en la casa de su servidora. Ahí planeamos en dónde comprar los víveres que vamos a entregar y pasamos a llevarlos. Reparten dinero, medicamentos, comida y ropa que compran con dinero de sus propios bolsillos. A veces simplemente brindan un oído comprensivo. Las mujeres dicen que sus motos de color rosa tienen el objetivo de proyectar una imagen menos amenazadora que la de los sicarios de las drogas, conocidos por matar a sus víctimas desde sus motocicletas. Las guerreras dicen que hasta ahora no han sido amenazadas ni atacadas en sus rondas semanales. Y a pesar de su pose desafiante, no pierden el glamour. Gracias. Se hacen llamar las guerreras. ¡Vámonos guerreras! Y con este grito de combate salen a los barrios más pobres de Ciudad Juárez a repartir comida y medicinas. Su arma son estas motocicletas rosadas que rugen cada domingo desafiando a las pandillas de narcotraficantes en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Estas 10 mujeres trabajadoras ofrecen voluntariamente su tiempo para ayudar a quienes no tienen acceso al bienestar social. Entre semana trabajamos, tenemos nuestro hogar también, atendemos a los hijos y el domingo nos preparamos para este tipo de labor. Nos juntamos en la casa de su servidora. Ahí planeamos en dónde comprar los víveres que vamos a entregar y pasamos a llevarlos. Reparten dinero, medicamentos, comida y ropa que compran con dinero de sus propios bolsillos. A veces simplemente brindan un oído comprensivo. Las mujeres dicen que sus motos de color rosa tienen el objetivo de proyectar una imagen menos amenazadora que la de los sicarios de las drogas conocidos por matar a sus víctimas desde sus motocicletas. Las guerreras dicen que hasta ahora no han sido amenazadas ni atacadas en sus rondas semanales. Y a pesar de su pose desafiante, no pierden el glamour. Gracias. Se hacen llamar las guerreras. ¡Vámonos guerreras! Y con este grito de combate salen a los barrios más pobres de Ciudad Juárez a repartir comida y medicinas. Su arma son estas motocicletas rosadas que rugen cada domingo desafiando a las pandillas de narcotraficantes en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Estas 10 mujeres trabajadoras ofrecen voluntariamente su tiempo para ayudar a quienes no tienen acceso al bienestar social. Entre semana trabajamos, tenemos nuestro hogar también, atendemos a los hijos y el domingo nos preparamos para este tipo de labor. Nos juntamos en la casa de su servidora, ahí planeamos en dónde comprar los víveres que vamos a entregar y pasamos a llevarlos. Reparten dinero, medicamentos, comida y ropa que compran con dinero de sus propios bolsillos. A veces simplemente brindan un oído comprensivo. Las mujeres dicen que sus motos de color rosa tienen el objetivo de proyectar una imagen menos amenazadora que la de los sicarios de las drogas conocidos por matar a sus víctimas desde sus motocicletas. Las guerreras dicen que hasta ahora no han sido amenazadas ni atacadas en sus rondas semanales. Y a pesar de su pose desafiante, no pierden el glamour. Gracias.